Buenas tardes, mi nombre es Sandra Cuevas, soy Presidenta de Fundación Por México Bonito. Quiero invitarlos el próximo 12 de octubre en el Club de Banqueros Ciudad de México a que nos acompañen a la tercera subasta de arte. Esta subasta de arte tiene como objetivo recaudar fondos para aquellas familias que se vieron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. No solamente van a poder adquirir una excelente obra de arte certificada y a un precio preferencial, sino van a tener el orgullo, el privilegio y el honor de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Recuerden que es tarea y obligación de todos reconstruir este país. Muchas gracias y los esperamos.